Bienvenido a tu intranet alumno de INACAP. Fácil y rápido. Accede desde cualquier dispositivo y encuentra toda la información que necesitas. Conoce tus asignaturas y quiénes serán tus docentes. Actualiza tus datos personales. Revisa tus notas y sigue el registro de tu asistencia. Ingresa al ambiente de aprendizaje. Acceder a tu cuenta INACAP Mail y a un mundo de beneficios pensados especialmente para ti. Bienvenido a tu intranet alumno.